hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto tipo caon para una marca de televisor da ebot para este tipo de televisor tengo varios códigos así que vamos a iniciar presionando la tecla tv y ok al mismo tiempo queda encendida esta luz e ingresamos el primer código 10 154 y presionamos la tecla ok de esta manera ya que ha configurado automáticamente lo que es este control si tienen este otro tipo de control hacemos el mismo procedimiento hacemos e ingresamos el mismo código el funcionamiento es igual listo es también hacemos la prueba del encendido y apagado del televisor y volumen si no funciona pasamos al segundo código volvemos a presionar la tecla tv y ok al mismo tiempo queda encendida la luz e ingresamos el segundo código 10 451 y presionamos la tecla ok de esta manera ya que ha configurado nuevamente el control volvemos a hacer la prueba del encendido y apagado del televisor y volumen si no les funciona desde les dejo en pantalla el resto de códigos con los que pueden ir probando uno a uno hasta que les funcione su control remoto y no olviden amigos que para el encendido y apagado del decodificador presionamos la tecla stv recuerden amigos también este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima